El arte en las calles, la verdad que me inspira mucho a salir a las calles de Chimbote, salir por el centro, salir por los barrios. Veo que el arte aquí está surgiendo, está brotando el arte acá en Chimbote. A mí me gusta que eso haya aquí, porque llena de cultura, se valora ese tipo de talento, de arte. Y la verdad que me gusta mucho, me gusta que haya eso en las calles. Mi nombre es Irwin Bruno, soy chimbotano. Yo me dedico a la pintura, en realidad pinto desde muy pequeño, del jardín, desde que tengo uso de razón. Pero viviendo esto tengo aproximadamente siete años. Siete años dedicándome al 100% al arte. Para mí esto es un estilo de vida, no es un hobby. Para mí esto es una forma de vivir, de cómo dar un mensaje bonito a mi gente, a la sociedad. Y me encanta, me encanta hacerlo y creo que lo voy a hacer por muchísimos años más. En el arte, bueno, tengo pintando ocho años ya. Lo que me llevó a escoger esta forma de vivir, porque es un estilo de vida, fue más que todo algo innato. Fue algo instintivo, la verdad, pintar. Y desde muy chiquito lo hice. Y tengo la suerte de que veía a mi padre dibujar. Crecí rodeado de arte, creo, porque mis tíos eran carpinteros muy buenos. Veía que ellos hacían los grabados en la madera, hacían diseños en puertas, en decoraciones en madera. Y eso creo que me enriqueció más y me impulsó más a escoger esta bonita carrera. Yo me inicié, primero salí a la calle porque quería hacerme conocido y la calle fue la mejor opción para mí. Empecé a hacer retratos a la gente que pasaba en las plazas, en la plaza de armas o en cualquier parque. También empecé, descubrí el mundo del arte pavimental, que es a base de tizas. Iba a una determinada zona del centro donde pase gente. Intervení a la vereda, pintaba con tizas y la verdad que ahí fue donde me inicié, donde me di a conocer. Porque estaba en contacto directo con la gente. Me juntaba mucho con gente que pinta, gente que dibuja aquí en Chimbote. Llevé cursos de dibujo, de pintura. Tuve la oportunidad de ir a Lima a matricularme en un curso en la escuela de artes allá. Y la experiencia la he ganado pintando mucho, la verdad. Creo que la práctica hace el maestro. Y también yendo a festivales, siempre estoy yendo a concursos, eventos. Dentro del departamento de Ancash, afuera también mucho. Todos los días creo que se aprende algo y yo trato siempre de sacar provecho de eso. Al lugar que voy, trato de inspirarme en ese lugar o de la gente que veo, que hablo. De verdad que eso me ayuda mucho a crear y a plasmar mis obras. Una anécdota que me acuerdo mucho que fue en mis inicios, cuando estaba en la calle pintando en la vereda. Se acercó un tipo y me dijo, oye, qué bonito pintas. Anda a mi casa para que pintes y te voy a dar comida. Y yo lo quedé mirando al tipo y dije, pero comida tengo en mi casa. Le digo, amigo, yo no necesito comida, yo tengo comida. Y el tipo se sorprendió y me dijo, ¿qué? ¿Me vas a cobrar? Y yo le digo, obvio, sí, te voy a cobrar. Porque es algo que no cualquiera lo hace, sino no me estaría diciendo a mí que vaya. La verdad que no lo tomé mal, sino me di cuenta que está muy poco valorado el arte aquí. Eso te hablo hace seis años aproximadamente. A la hora de pintar me gusta siempre expresar cosas costumbristas. A mí me gusta mucho, sobre todo la parte andina. Me gusta mucho plasmar la cosmovisión, el pensamiento que tiene la gente de los Andes. De verdad que me encanta. Pero también me gusta plasmar la costumbre en el lugar donde estoy. Por ejemplo, aquí me gusta ir a los mercados, me gusta ir al muelle, ver la gente cómo trabaja, cómo hablan, ver el comportamiento. Y eso me ayuda mucho a mí a plasmar, ya sean mis lienzos o los murales, plasmar estas pinturas que dicen mucho del lugar, del entorno donde la gente se mueve y donde yo estoy. En esos tiempos de cuarentena me ha sido muy difícil a mí seguir haciendo lo que normalmente hacía a diario, como hacer intervenciones en la calle, pintar locales, ir a pintar a gente. Fue muy difícil, pero lo bueno es que pude adaptarme a esta situación, pude sobresalir de esto. Los primeros días fueron difíciles, el primer mes creo que fue un poco difícil, pero a mí se me ocurrió seguir pintando, generar ingresos pintando mascarillas. Y eso la verdad que me ayudó mucho. Pero no es igual ir a la calle, hacer una intervención, interactuar con la gente que pasa, eso extrañaba mucho la verdad. Y para empezar a pintar uno de mis murales después de mucho tiempo, se me ocurrió hacer una intervención en el malecón, pero para eso tenía que pedir el permiso respectivo de la pared. Fui a la Municipalidad Provincial del Santa a pedir la autorización de la pared. Fui a la Gerencia de Cultura y para suerte mía a ellos les gustó lo que yo quería plasmar ahí y se sumaron al proyecto. Ellos se ofrecieron a ayudarme con materiales, ¿no? Y bueno, eso me encantó la verdad, porque yo no esperaba nada a cambio, no esperaba que me ayuden, solo quería el permiso la verdad. Obviamente eso me motivó más, ¿no? Me ayudaron a plasmar lo que tenía en mi mente. En el camino también se sumó la Fundación Lynch y bueno, se pudo concluir este mural que salió muy bonito y a partir de este mural de la Madre Teresa de Calcuta surgió la idea de pintar a nuestros héroes de la salud, al doctor Johnny Cano, a Marvin Cuenca y bueno, qué mejor este lugar que en el malecón, ¿no? En su chingote, cerca al mar. Al lado de la Madre Teresa de Calcuta, que para mí es un símbolo de solidaridad, de ayuda. Muy aparte de la religión, es como persona, ella ha dado mucho, ha entregado, se ha entregado al prójimo, en ayudar, sin recibir nada a cambio. Y eso creo que rescato mucho de los doctores que están plasmados ahí, de nuestros médicos. Que a pesar de las deficiencias, de las carencias de protección de equipos, ellos no dudaron en ir y luchar contra este virus. Yo tengo fe que, sí, la gente va a estar más sensible, va a poder apreciar estos detalles, va a poder apreciar a un chico pintando en la calle, a alguien recitando un poema, quizás, a un músico. Porque sin esos talentos, la verdad, ¿qué sería de nosotros, no? Pasar la cuarentena sin música, sin un libro, sin poder bailar, sin poder pintar. Creo que después de esto va a haber mucho aprecio hacia el arte. Gracias. 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 Gracias.